Este jueves se prevé cielo despejado con bruma en la mañana y medio nublado en la tarde con potencial para lluvias e intervalos de chubascos, reportó el Servicio Meteorológico Nacional, SMN. Los chubascos podrían estar acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en el Estado de México y en la Ciudad de México. Se prevé viento del noreste de 10 a 25 km por hora con rachas de 40 km por hora. En la Ciudad de México se prevé una temperatura máxima de 25 a 27 grados Celsius y mínima de 14 a 16 grados. Para el Estado de México se estima temperatura máxima de 24 a 26 grados y mínima de 7 a 9 grados. Pronóstico por regiones del Servicio Meteorológico Nacional En el pronóstico por regiones, el SMN informó que en la península de Baja California se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente muy caluroso y viento del oeste de 15 a 30 km por hora en la región. El Pacífico Norte espera cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose tormentas puntuales muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo en Sinaloa e intervalos de chubascos en Sonora. Para el Pacífico Centro se estima cielo parcialmente nublado, por la tarde se prevén tormentas puntuales muy fuertes en Nayarit, fuertes en Jalisco y Michoacán e intervalos de chubascos en Colima, todas acompañadas de actividad eléctrica y posibles granizadas. El Pacífico Sur mantendrá cielo nublado con tormentas puntuales fuertes acompañadas de actividad eléctrica en la región. Se pronostica para el Golfo de México cielo parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se incrementará la nubosidad esperándose intervalos de chubascos en diferentes zonas de la región. En la península de Yucatán el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante el día. Por la tarde se prevén intervalos de chubascos en la región. La mesa del norte registrará cielo nublado por la tarde, con tormentas puntuales muy fuertes en Durango, fuertes en Chihuahua, intervalos de chubascos en Zacatecas y San Luis Potosí, así como lluvias aisladas en Coahuila y Aguascalientes. El pronóstico para la mesa central indica cielo nublado por la tarde con intervalos de chubascos en Puebla y Morelos, además de lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Con información del Servicio Meteorológico Nacional LSH.